Bueno, muy bien, ahora Brenda nos va a hacer una demostración de unos ejercicios muy básicos para hacer de la comodidad de tu casa, pero principalmente concentrándonos en los músculos de las piernas y los glúteos. Brenda, ¿estás lista? Lista. Listo, vamos. Vamos a comenzar haciendo unas sentadillas y estocadas. Vamos a comenzar con las sentadillas con la banda, colocamos los pies en la banda y bajamos. Vamos a hacer 12 repeticiones, bajamos, asegurándonos que las rodillas no pasen los dedos. Vamos por 4, 5, 6, mantenemos mirándonos hacia el frente. Nos faltan 4 más. Mantenga la espalda derecha y cambiamos. Vamos a empezar con las estocadas. Un solo pies en la banda y bajamos. 2, 3, 4, siguiendo mirando hacia adelante. Ya empiezan a quemar. Y 12. Cambiamos a la próxima pierna. Derechos, mirando hacia adelante y bajamos. 2, 3, 4. Hágalas suavemente. Y recuerde de no pasar la rodilla de los dedos. 2 más. Vamos a repetir las sentadillas. Y recuerde que puedes repetir estos ejercicios de 3 a 4 veces. Vamos en 12. 1, 2, 3, 4, 5. Manténgase mirando hacia adelante. 2 más. Volvemos con las estocadas. Pie al frente, espalda derecha, mire hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, y 1. La próxima pierna. Cambiamos. Espalda derecha, y subimos. 1, 2, 3, 4, 5. Manténgase mirando hacia adelante. 6, 7, 8, 4 más. 3, 2, y 1. Recuerde, repítalo de 3 a 4 veces. Estamos trabajando la parte de baja del cuerpo y la próxima vez traemos un poco más de cardio. Gracias.